Vale, subterráneo, para conseguir tremendo de arma. ¿Dónde era el chiste? Vale, el chiste es que tenemos que ir aquí. Pero si venimos por aquí, no hay acceso porque había como una columna ascendente y no nos dejaba subir. Entonces, no, igual aquí no es, es aquí. Entonces habría que venir por aquí, cruzarse todo el río este y bajar por aquí, creo. Y aún así no estoy seguro de que por ahí sea el camino. ¿Esto qué es? Ruinas de tal. Vale, pues vamos a ver si es por aquí. Ahora, teóricamente, vamos a pillar un arma gravitatoria. A ver, que me ubique es para aquí. Ruinas del palacio de Earl. Bueno, el chiste es que el camino no me lo sé muy bien. Vale, entonces tenedme un poco de paciencia. Habría que cruzar todas las ruinas estas, venir por aquí. No sé, una movida. Las ruinas se cruzan por ahí. Ah, no se puede usar caballo. Fuck. Vale, estamos yendo bien, creo. Vale. Hormigas. Hormigas que escupen, yo que sé, cosas. Vale. Pues por aquí no hemos venido nunca. Vale, por ahí iríamos a un lado. El sitio es por aquí. Según el mapa. Ah, bueno, que envenenan, pues. Esta dura su puta madre. Vale, hormiga con 50.000 de IQ. Igual a las tasas hay que darles por detrás, literal. Sí. Eh, fuck. Ha creaciado un programa. Whatever. Que claro, o sea, es como cuando se para un programa, es como si se parase el universo. Así que no sé si seguimos en directo, creo que sí. Sí. Vale, por aquí no tiene pinta de haber bajada, ¿no? Sus, sus. Ahí me ha dado la vuelta por razones obvias. Vale, la putada es esto que tenemos aquí a este enemigo. Molestando un poco, pero por suerte somos Radán. Vale, el tremendo de arma que vamos a conseguir está aquí en este cofre. Por cortesía de Chuso Monteiro, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho para llegar aquí? Tenéis en... En Liurnia, este pozo, que como veis son estos símbolos que parecen una carpa de circo, que son subterráneos. Entonces, vendríais a este subterráneo, vendríais por aquí, tiqui, 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 por la derecha y luego para la izquierda. Lo cual, tendríais este camino opcional, que por la derecha no es, y es por la izquierda. Entonces, esto nos lleva a la parte de arriba de esta zona, ¿vale? Que es inaccesible desde abajo. ¿Cómo es desde abajo? Pues, si venís por... A ver, que no sé si hay por aquí otra carpa de esas. Bueno, whatever. Si venís por aquí, pues no se puede acceder. O sea, veis el bicho que se está disparando ahí mierdas por arriba. Pero no podéis hacer nada. Entonces, el único camino es por aquí. ¿Vale? Y esto está todo en el subterráneo. O sea, si tuviese magias, mataría a ese enemigo. Pero, como no tengo... Pues, ala de Astel. Esto es una cimitarra o una espada curva. Que no sé si voy a tener los atributos suficientes, pero... No. Tristemente, necesito 20 de inteligencia. Pero, esto, la habilidad especial, lanza unas bolas gravitatorias. Lo cual está bien. Es una ala de este bicho. ¿Vale? Así que espero que os guste y os sirva. Y yo voy a seguir con el episodio. ¿Vale? Let's go. ¡Vale!